Las universidades en América Latina será el tema que abordarán Eduardo Rinesi y Diego Tatian en una charla que se realizará el próximo lunes 6 de junio a las 18 en el Auditorio Hugo Chávez de Ciudad Universitaria. La actividad será abierta a todo el público y está siendo organizada por la Cátedra de Odoro Roca, la Facultad de Filosofía y Humanidades y Agrupaciones Estudiantiles.